Digo Business Forum 2023, un evento extraordinario donde nos adentraremos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Porque es algo que vino para quedarse, vino para cambiar cómo vivimos, cómo interactuamos, cómo trabajamos con nuestras empresas. Los invito a probar el riesgo de no cambiar. En el mundo de hoy es muchísimo más riesgoso aferrarse a las fórmulas del pasado, resistir el cambio, atreverse a conocer lo nuevo. Gracias.